Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Saltan los pasaditos! ¡Saltan los pasaditos! ¡Saltan los pasaditos! ¡Suscríbete! 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 ¡Eres! ¡Judeo! ¡Cinoco! ¡Va rápido! ¡Va rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi caba ¡Gracias! BOA 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 FAT haben Sie noch nicht! BOA BOA ¡Bien! 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 ¡Platadito! ¿Dónde está? ¡Vuelta, güey! Casi que te debes ir atrás. ¡Pasa amigo! ¡Estuvo! ¡¿Qué pasa? ¡Nos vemos! ¡Dónde está! ¡Otra! ¡Quítale los ojos! ¡Otra! ¡Otra! ¡Gracias! ¡Gracias!